bienvenidos aquí al canal aquí estamos con un nuevo juego llamado fortnite vale es un juego que ha salido exclusivamente a partir de hoy en la playstation store solamente la gente que lo haya reservado digital vale sale el día 21 hoy es decir hoy viernes y si no lo tenía reservado o lo quieres en físico te tienes que esperar ya 25 simplemente vale dicho esto es un juego que llevo esperando mucho tiempo bueno mucho tiempo desde que lo conocí hace un par de meses atrás y lo reservé al final el mes pasado no he visto gameplay no he visto nada ha visto más que el trailer y he visto 10 minutos de un de uno vale jugar para ver cómo va a ser cómo va el juego así que no sé absolutamente nada de minutos nos notará de nada dicho esto vamos a empezar vamos a hacer una nueva miniserie miniserie o serie según lo que dure el juego y según lo que a vosotros guste el juego y lo que a mí me divierta el juego vale así que dicho esto vamos a la pulsada aquí para continuar iniciando sesión cuando la condición del inicio de sesión del sistema vamos tenemos ganas de jugar contrato de licencia de usuario final acepto vamos a grabar y todo este juego no quiere decir nada que deje el porta la parte vale simplemente sobre que se importa ha sacado un nuevo para una nueva actualización y tengo que ver lo que contiene para para subirlo a la vez ahora se necesita un par de inicio o de fundadores para jugar compras para canjear código ver club compras para ya lo compré que mal va la actualización esta ya claro claro yo tengo no sale aquí la que yo no sale aquí la que yo compré vale vale yo la que tengo reservada la de 60 euros cajear código porque tampoco tengo código vamos a ver es iniciada vale contrato de licencia de usuario de usuario final de la eula no te amo voy a hacer que un pequeño corte vale voy a hacer un pequeño corte vale voy a ver qué es lo que pasa por qué carajo no me deja jugar bueno me dice que compre cosa que no voy a hacer otra vez volver a comprar así que ahora nos vemos sabes lo que es el tutorial del corte que habéis visto han pasado muchas horas porque me he tenido que ir al trabajo vale y luego se ve los servidores lo abrían a partir de las 4 de la tarde vamos a ver la intro se ven como si fuera un dibujo animado como planta diverso un mal poderoso y extraño el 20% de la población desaparecieron la familia al final del mundo tu lucha comienza vale esto la intro según han dicho alguna intro corta mamá no te enseña cómo usar algunas cosas que esto sí lo vamos a ver y lo vamos a grabar y salen zombies no yo creía que eran extraterrestres no zombies no lo sé no sé bien bien seguro cómo va voy a poner la mano y si abre fortnight y 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 e and E y y y y y y y y ¿Dónde está el plan B? Ramírez es aquí. Estoy solicitando backup. ¡Llegio, loud and clear! Tenemos survivors en peligro. La tormenta está cerrando. Por favor, ¡háptate! ¡No me ponen en hold! ¡Vamos a corte! ¿Habéis considerado luchar contra las fuerzas del mal? Porque necesitamos un comandante, y creo que tienes lo que necesitas. ¡No le escuchas, vas a ser increíble! Te conecto con nuestro comandante ahora. Chicos, toma tus posiciones. Lock, flip the switch. Cuando estés listo, comandante. ¿Esto? Que jodos, eh? A ver. Ok, comandante. Ramírez está contando a ti, para obtener a los survivors a la seguridad. Hola, Rey. Si pudieras escucharme, ahora sería un buen momento de acceder. ¿Copy eso? Estos sistemas de armas y construcción en línea, ahora. ¡Joder! ¡Sí! ¡Vuelve en acción! Tenemos un paquete de huesos en adelante. ¿Cuál es nuestra situación de fuego? Vea por ti mismo. ¡Vuelve el camino, Commander! A ver. ¡Wow! Esto... Esto lo voy a poner en español. No por nada. Vale. Se vais a morir. Vale. Vale. Esto es la intro. Esto es para planer. Así es como hace el comandante. Vale. Esto es para saltar el cuadrado. Vale. Esto es para recargar. Y no... No me ha soltado nada. Joder. Ah. Eh. 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 Renif. No, no. Esto es para... Eh. Vale. Para construir. Cuando algo se ha rompido en tu camino, intenta destruirlo. Usa tu pico para cuidar las caras minas. ¡Listo! ¿Cuál es tu situación aquí, Ramírez? Estuve tomando el cajón, pero no hay que estar seguros durante mucho tiempo. Bueno. Estamos aquí para ayudar. No. Esmo. En serio. A ver. Y esto que me da? No me da. Esto es piedra. Vale. Esto es piedra, piedra. Me voy a llevar esto también de la metal. Esto es como... Yo no... veo que esto va a ser un estilo art de construcción picar para conseguir materiales de diferentes estilos vale quitando el a todo es muy diferente estilo la está recargado van pero llevo y va a ser también un estilo al porta que no lo veo nada más gráficamente por lo menos la cueva y lo que no puede mejorar si no quiero construir nadie se desconstruye ahora los gráficos las escaleras es el pulsar círculo pulsa para la escalera hasta que me salga la bar rota no quiero y te salen los dibujos por si quieres hacer algo o está bloqueado tío esto está muy bien muy editar no quiero editarlo quiero a buscar pincho de suelo munición y piedra si se pinta muy bien ya lo digo necesitamos materiales para que no prueba a destrozar algunos coches pues vamos me voy a llevar todos los coches es que le falta que estuviera en castellano para toda la gente pero bueno empieza el mecánico vale ya tengo una encuentra un corbete fibroso en árboles lo voy a estar con su cola en árboles llevo dos llevo dos vale esto me voy a llevar este árbol me lo voy a llevar dos llevo ahora mismo tres vale vale aquí en el icono de armas selección fabricación fabrica un fusil ah vale para el tanque es para las armas fabricación quiero fabricar es vale fabricación me ha mandado un trofeo me llevo una espada ahora tío como mola mi espadita que ayú vale tengo que ayudar vamos vamos ah vale y aquí es para correr más vamos vamos tenemos que ayudar ay y va a disparar la temprisa Ramirez me llamo Ramirez vamos 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 dejadme 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 ya allí para mancharlo recarga recarga por detrás no viene viene no no vamos eh ala pues yo yo creo que más fácil con eso buscadla uy nada fuera joder no para no no vamos por muertos no no nos buscad nos buscad vale podemos rebuscar vale 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 trampa delante de la puerta hay que poner trampas coloca trampa del suelo de la pulsa para para acceder al selector cuadrado para este suelo para este suelo dice y toque pincha de suelo vamos a ver como estos supervivientes hay que editar esto solo tengo que trastear ahora no lo vamos a perder mucho tiempo en eso queremos salir del tutorial que nos dejamos pieza mecánica oxidada hay que rebuscarlo todo día yo te he hecho munición de bala no vamos 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 una lectura muy rara de la pared vale yo quiero confirmar lo que quiero pasar más antes para entrar en modo editor vale ya estoy en el modo editor según qué cosa que vayamos construyendo más difícil a ver el otro de acción de madera y todo esto me parece que es metal no lo sé exactamente pero se ve otro estilo de material y se ve quemados vale modo de editar a mover mantener pero porque no me deja a una puerta de pared o derriba la y como la derribo esto no no como a tomar viento es que no sé cómo es ah espérate espérate no no era círculo no 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 dale círculo como cambio esto tío a ver si es que yo no a ver vale yo se hago esto le doy a editar vale ah vale esto es para quitar me cago en todo abre gracias joder no se encuentra suelo donde colocarlo hay cosas que me tengo que aclarar mucho pero muchísimo vamos un tipo de cohetes vale eso no lo puedo lanza el cohetes vamos a lanzar cohetes que se vaya al cohete por su casa bueno se lo rebusca o se rompe si lo rompemos me estoy dando cuenta que no conseguimos nada solamente el material reúne no se para qué pero me lo voy a llevar antes de lanzar cohetes pero sabemos si lo que conseguimos ahora aquí en el tutorial vamos a tenerlo en el cuando ya escojamos personaje y todo que no sé cuántos personajes que habrán y todas las las puestas y hemos logrado el control de un escojamos escojamos vamos a encontrar algo es lo que he conseguido explorar las ruedas cerca de la roca debe haber un poco de blu cerca de la me falta una tío ya la he visto ya la he visto ya la he visto me lo llevo vale se puede creer que vale 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 ya voy ya voy vamos vamos lanzar cohetes vuelve al exterior vamos aquí hay más me la voy a llevar necesito apoyo otra vez vuelve a la parte del fuerte vale voy para allá vamos deja ah vale que me canso mmm mal tengo 100 de velocidad y eso retirada retirada a ver están las trampas coño para algo vamos vamos hay que proteger si habrá que matar eso primero ahora yo creo que voy a poner más más trampa venga ahí entrando ahí entrando algo algo ahora si es que no hace falta ni que dispare de dónde de dónde salimos de dónde salimos uy 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 qué tipo mantener ayuda y qué te hace que estoy haciendo el segundo de lo que me gusta escuchar una granada aquí vamos no no yo no sé cómo va el tema esto de los puntos de la vida ataque aéreo un ataque aéreo vale vale no quiero el ataque aéreo no más enciende vale vamos 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 bueno con los manos munición tenemos lo bueno que nuestras trampas no nos quitan vida por fin vale el cohete se lanza y no ya sé de dónde se ha acabado no no cómo sale delito no y ahora qué a mover no sé si cogen hay cuatro personajes a ver si me dejan buen trabajo ahí fuera gracias a ese lado podemos ponerlo en nuestro propio satélite por un vistazo no puede estar tan mal si, si escucha más tarde a ver primero paso no está mal entonces ponle nombre a tu base difícil decisión difícil decisión a nuestra más dejadme un momento que piense bueno chicos ya estamos aquí de nuevo después de dándole vuelta a ver qué nombre ponía me he decidido por el planeta o donde vive Thor vale que se llama Asgard es una de las películas que también me gustó mucho una de tantas pero es la primera que me ha venido a la cabeza si no podríamos poner cualquier cosa confirmamos volando datos de la base edita estante con un color icono bueno esto se podrá hacer luego no en serio os lo digo en serio bueno ya que tengo el nombre de Asgard si me saliera un martillo ah vale no vale solamente puedo poner uno uno vamos que cosa y si de momento llevar azul me gusta en rojo en rojo también me gusta pero lo vamos a poner en azul notar los estantes de los padres fundadores se entregan al terminal tutorial vale pues ya está que más que haré ah espérate 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 no esto va a ver vale ¿y ahora qué? aplicar ya está editar ya está que ya lo tengo editado vamos en serio guardando datos de la base gracias no va muy fino me parece a mí todavía vale recompensa de la misión botí de nivel 4 a ver esquema de pincho de suelo de madera y la espada mandado vale recoger y recoger todo vamos es que estamos tostos esto que es misión principal actual defensa del escudo limpio defensa de ya bloque poderoso defensa vale jugar ahora y me da mal esto esto es esto es el mapa que sería no se puede alejar tío vale esto es el mapa nivel de poder de escudo tengo 0 de 10 ahora pues seguía avanzando vale es grande eh vale héroes vale no puedo jugar selecciona iniciar el escudo anti antitor uniéndose a una sesión viajando a la sala lo que no quiero jugar online la cosa está muy clara defensa de establece tu escudo antitormenta y defiende vale pero por qué no puedo cambiar a la furada el distal cuadrón de héroes vale ah vale solamente tengo a esta principal si madre mía vale soldado de rescate ramírez atributos madre mía detalle de la misión lánzame que no quiero jugar con la gente quiero jugar yo solo quiero probarlo a ver que tal y todo porque si ya juega con gente ya ha jugado que se te quita la gracia vamos a ver mientras que carga esto estamos aquí me noto un breve periodo adecuado yo entiendo tengo gente que también tengo gente que también mira entonces ¿qué si hay estornos y monstruos? si todos nos juntamos podemos traerles a todos a casa ¿qué dices? se acercan demasiado rápido no vamos a llegar a la puerta esa es nuestra comandante copp se acercan y preparan la estornada ahí no vamos a vamos a vamos a desongla no está nada más Bienvenido a casa, todos los que están protegidos por una espalda temporaria Pero creo que sé cómo transformar esta pequeña base de casa en algo increíble Si pudiéramos upgrade y protegerlo, esta espalda de espalda puede mantener a ti y a todos los que te rescuas seguros de la espalda Y eso es donde tú y tus compras de construcción vienen a jugar Tú eres un creador talentoso, como Frank Lloyd Wright, o Bob Así que vamos a empezar ¡Vamos y activa la espalda de espalda! Vale, activa el escudo anti-tormenta Activa ¡Vala! Lo que tengo es proteger el escudo anti-tormenta con los ojos ¡Aquí es lo que puedes construir! ¡Pues no tenemos los recursos para construir eso todavía ¡Y eso! ¡La Madre Santa! ¡Y aquí es lo que hacemos, tenemos el tiempo y los recursos para construir! ¿Qué tenemos? ¡Todo bien! ¡Vamos a empezar con las básicas! ¡No puedes construir sin recursos! ¡Dame enviar algunas para ti! ¡Y unos pocos! ¡Vale! 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 ¡Pulsa la pared de stencil! ¡Vale! 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 voy a hacer de momento de piedra, que va a ser más buena que la de madera, la cosa como es, pero que me de si no tendré que ir a buscar, vale, 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 esta es la última y me ha dado, vale, y aquí quiero hacer esto, compilación, rota, material, eeeh, vale, vale, no se puede colojar porque no coincide, entro, cuidado para, para entrar en el modo de botucción y luego para entrar en el modo de editar, vale, Con mi puerta de manera arquerosa. Quiero ver como es la puerta. Vale, 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 ah bueno, no está mala la puesta para entrar en el modo de construcción. Vale, a ver, entramos aquí para que los suelos estés, ah vale, los suelos, vale, vale, vale. Pero yo decía, ah, bueno, bueno, pues suelos, pero que suelos. No, creo que se, los suelos de aquí a fuera. de momento hay que hacerlo lo que nos brilla esto es más o menos el tutorial no que se queden muy bien suelo este seleccionario coloca trampas Pulsar el cuadrado son para las trampas, vale, aquí, vamos, voy a poner las trampas, pero vamos Estas son las básicas, ahora vamos a terminar el build, aquí es lo que necesitas para construir Las puertas bajas son geniales para deslizar al enemigo, y no llegan en el camino de tus bolsas Para hacer una puesta bajas, entra en el modo editado, remoja las dos primeras secundas Seleccionar las paradas, y en modo, eh, expulsar para seleccionar, para desmantelar, para entrar en modo de, al modo de editar, pulsar mientras apuntas a las filas superiores para seleccionar los cuadros y configurarlas para expulsar, para terminar, vale, editar, pues tiene que esto afuera, esto, 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 y esto, SS y este, vale, y construí, 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 lo que si tenía que cambiar el material de esto, ah, creo que se puede cambiar, si no me equivoco, a ver, material L1, no se ve tan bien, a ver, esto es madera, a ver, madera, vale, puente sobre un suelo, para expulsar, para acceder a, selector de trampa, si es que no, igual, puente sobre un suelo, vale, a ver, puente sobre un suelo, vale, a ver, puente sobre un suelos techo para expulsar para acceder campo de techo Estoy poniendo mucho lo que va a la entrada, pero no lo lateral. Así que, por ahora, vamos a seguir con las grenades. Aquí hay un target con el objetivo. Vale, es como una zona al R1. Vale, vamos a ver. Accedérmelo. Expandí escudo o abandono? A ver. Creo que lo hizo. Tienes esto, comandante. Defensa tu shield de storm. Vamos a ver. Pincher. Defensa de escudo ante... Vale. Nada. Habrá que proteger. Vale, protegerámoslo. Lo dejaremos en esta parte, vale? La pasé en primer vídeo y ya seguiré yo un ratillo. Vaya aprendiendo. Con el sitio dañado de los monos que se puedan reparar. Vale, si se carga suelo. Vale, fuera. Oye, ¿queréis dejar mi casa? Escucha. Vaya, vayamos, vayamos. Hay que aguantar, hay que aguantar, eh, chico. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos, vamos, vamos. Esa acá. Corrido. Vamos. Vamos. Y este cinturón lo lanzó. ¿Por qué lo van a andar por mí? ¿Van a andar por mi casa? Eh, eh. No se ve. Vamos a bajar un poco la sensibilidad de esto, vale, fuera daño un frijito, vamos, 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 ¿dónde vas? Venga, fuera, ¿cuánto quedas? ¿Dónde voy a poner el tiempo? 49 segundos, va, era por ahí, no lo tengo ahí, no, no, gente se va a curar también, ¡uh! ¿Qué el piscilla este, tío? Vale, esto ya está casi, vale, ya, si ya no lo hago, ¿sabes?, ¡Fuera!, 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 Vale, 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 ya lo hago en victoria, se amplía al escudo, vale, vale, yo lo vi más menos cogiendo mi puntuación del equipo, ¿qué equipo?, yo solo, vale, continuamos, vale, pede de combate, vale, vale, me mando una moneda que no sepa que sirve, ya un punto de dos, tengo un punto de dos, Toma, 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 mete, mete ahí, mete a esa también, va, ¡no!, el cofre de botín se habilita en la pantalla, en la pantalla a jugar, Uy, pero dámelo, a ver si vuelve a la base, va, promete el juego, eh, de momento, a ver, como siempre, como todo pasa, al principio todo gusta, bueno, intentaremos seguir avanzando, vamos a abrir el cofre que me han dado, aquí, recompensa de la misión de botía y del nivel 3, un caballo, ha recibido una mini llama de recompensa, recoge tu llama gratuita de recompensa en la tienda, empiece a ver, se utiliza para subir de nivel a héroes y defensores, se puede encontrar en las llamas, a retirar a héroes y defensores, recoge todo, y misión completa, defensa de cuidado, abrir, ole ole, otro trofeo, cobre caballo, Ehhh... ehh, coge todo, es un lugar peligroso, es un lugar peligroso, sueldo, lo que tienes que cubrir, la tienda, ilustre la tienda, al mercado de 없or, el tab de loot, aparentemente de tu, el mini llama gratuita, usa la de box en tu account, para comprar tu, su propio llama gratuita, pares, tejer esas llamas, y seleccionando las llamas, aquí, le llenando un pijón, agrega, llenando un pijón, yo, au, ¿Qué pasa? Anda como mola, la tengo que romper yo y tú ¿Vale? Cogelo todo, ojo A ver, ¿qué me han dado? Calambre de techo Fusil de cerrojo Fusil de tirado de munición humana Pesadas Y P de supermería, se utiliza para subir de nivel Otro más, volver Vale Comprando Tengo cien, pero no voy a No lo voy a gastar en esto Me guste más Primero paso, las llamas mejoradas que son más grandes Pueden comprarse con Viderpavos, los Viderpavos pueden Conseguirse en el juego, o pueden Comprarse, tienes lo suficiente para Comprarte una llama Mejorable, vale Adelante Si principal, tu A, recompensa Yo te crees que me lo tengo que gastar en esto Que, que, que Ah, ya, hombre No, no, un personaje Dos personajes Vale No sé lo que es Moneda Tengo curiosidad Moneda de fundadores Pincho de pared Cobre Un superviviente Y otro superviviente Ahora ya advierto tu llama Ya puedes continuar Será, vamos Mapa Vale, he ampliado ya lo que es mi base Bruar Jiu tira Bueno Entro Para cosetearlo No Tengo que ir Hacer una habilidad he Madre Y Aquí nada O Tú Tech pues bueno mira lo vamos a dejar aquí porque no sé cómo seguir avanzando ahora iré yo investigando aparte vale como digo siempre si ha gustado el vídeo darle un buen like dejadme cualquier comentario aquí abajo y nada más si ha gustado decirme qué pensáis sobre el juego y si hay alguno ya habéis jugado más que yo dejadme cualquier comentario ajosejándome que puedo ir haciendo vale dicho esto nada más si no te suscrito suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós